El alcalde de Móstoles Daniel Ortiz, acompañado por la concejal de Familia y Bienestar Social Gemma Zamorano y otros miembros de la Corporación Municipal, ha visitado la mesa informativa instalada junto al Ayuntamiento de la Plaza de España por la Asociación de Parkinson de Móstoles para conmemorar el Día Mundial de la Enfermedad. El alcalde ha conversado con María Ángeles Gutiérrez, presidenta de la asociación, a quien ha querido felicitar por la gran labor que desde ella se desempeña para los afectados por esta patología neurológica. Esta mesa se enmarca en el programa de actos de la Asociación de Parkinson de Móstoles, bajo el lema ¿Te imaginas la vida con Parkinson? Durante unas horas la mesa ha facilitado información sobre las últimas terapias para esta enfermedad, además de recaudar aportaciones voluntarias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.